Estamos con Luz Marina López Patiño para que nos cuente cuáles son las actividades en este 27 de agosto. Sí, muy buenos días a toda la ciudadanía que me escucha. Efectivamente, soy la coordinadora del programa municipal en el área de adulto mayor. En el día de hoy estamos conmemorando el Día Nacional del Adulto Mayor y el Pensionado de Ley, la Ley 271 del año 96, el Gobierno Nacional decreta que este día, el último domingo del mes de agosto de cada año, se conmemore a los adultos mayores este día especial para ellos. Y de igual manera se condecore a todas estas personas y les haga un reconocimiento a los adultos mayores que trabajan con el programa, que se vinculan y que participan, que tienen entrega y hacen sus aportes a lo que tenga que ver con el programa y el bienestar del adulto mayor. Entonces, en el día de hoy, desde la alcaldía municipal con nuestra alcaldesa, la doctora Miriam Prado, el secretario de Desarrollo Humano, en la cual pertenece la oficina del área de adultos mayores, el doctor Holger Santos, y la coordinación y mi equipo de apoyo, hemos realizado un evento muy significativo para todos los adultos mayores. Vamos a iniciar en la mañana con un desfile, concurso, carrozas y comparsas alusivas al adulto mayor, donde las comunidades, todo el sector comunal se vinculan a esta actividad con su logo. Y de igual manera, para que esto va a haber un concurso, vamos a hacer un recorrido de San Francisco, San Agustín y que culminamos en el Parque 29 de Mayo, donde estaremos socializando la comparsa y la carroza por parte de ellos. Y de igual manera, pues entregaremos los premios, el primero y el segundo puesto a este concurso. A partir de las 2 de la tarde, nos vamos a congregar en las instalaciones de Cocodín, en la primavera, donde vamos a realizar la fiesta mayor para estos adultos mayores. Vamos a realizar, hay música, hay baile con música carranguera, va a haber rifas con decoraciones, reconocimientos a todas estas personas que de una u otra manera se vinculan con nosotros en todas las actividades culturales, artísticas, ludocreativas, sociales, familiares con los adultos mayores. Y de igual manera, también vamos a conmemorar a nuestros adultos mayores que tienen de 100 años, 101, 102. Tenemos un adulto mayor aquí en Ocaña de 104 años. Entonces, estamos muy contentos y todo esto lo hemos realizado con mucha preparación y con anticipación para todos los adultos mayores de nuestro municipio de Ocaña, con el mayor cariño por parte de la alcaldía municipal de nuestro municipio. Esto se celebra, digamos, este día para los adultos mayores. ¿Lleva cuántas veces se ha hecho, se ha logrado realizar este bonito día para estas personas que se lo merecen con tanto cariño? Sí. De igual manera, siempre se ha hecho, se ha conmemorado este día. Aquí en el municipio de Ocaña nunca las administraciones pasadas, en el último día del mes de agosto, han dejado desapercibido este día. Todos los años se conmemora este Día Nacional hacia el adulto mayor, no solamente a ellos, sino también a los pensionados adultos mayores. Entonces, de igual manera, como les dije, siempre hemos querido vincularnos y siempre, pues, por realizar unos eventos, por ejemplo, esto de carrozas, de comparsas alusivas al adulto mayor, es el primer año que se hace desde la administración municipal de nuestra doctora Miriam Prado y la Secretaría de Desarrollo Humano y la área de adulto mayor. ¿Y qué otros estamentos están detrás de este evento de hoy? Sí. Hay muchas instituciones. Nosotros hemos tocado también puertas y corazones. Muchas personas se han vinculado con nosotros, tanto a nivel personal como también a nivel institucional. Hay instituciones y entidades privadas, públicas, que se han vinculado con nosotros. Y también este diputado, por ejemplo, el diputado Omar Angarita, es una persona que, no solamente con este evento, desde que iniciamos con el programa adulto mayor de esta administración, él ha sido muy, muy, pero muy especial con nosotros, y sobre todo con los adultos mayores, porque él siempre nos colabora. Cuando tocamos el corazón de él, ahí está, contamos con él. De igual manera, con nuestro ingeniero Ciro Rodríguez, también hemos contado con los medios de comunicación, con las entidades privadas, con las entidades públicas. También siempre se ha vinculado con nosotros, por Conor, Expo, Centrales, el Banco de Bogotá, otras entidades también que se vinculan con todo lo que tiene que ver con el adulto mayor. Está el INDER, Coldeportes, el Centro de Convivencia Ciudadana, el doctor William Mota, también muy amablemente siempre nos colabora. También tenemos la institución de la Secretaría de Educación y Cultura, también la doctora Erika y la doctora Joana. De igual manera, son muchas, muchas, todas las secretarías articuladas al despacho de la doctora Miriam, siempre contamos con ellos. Y de igual manera, pues tampoco puedo desconocer una persona muy especial que siempre nos colabora, que son los adultos mayores, el Comité Municipal del Adulto Mayor. Muy bien, las felicitamos por permitirnos esta pequeña entrevista para nuestras redes sociales en el mundo de la Internet. Muchísimas gracias a ustedes y aquí estaremos atentos y con las puertas abiertas para atender tanto a los medios de comunicación como a toda la población que requiera los servicios del adulto mayor en el municipio de Ocaña. Gracias.